Buenas tardes, mi nombre es Janisha Yajaira Martínez González, estudio en el EPSAT336 de Nuevo Canal y hoy les voy a hablar acerca del libro que se llama Maravilloso Desastre, escrito por Jamie McKeer. Esto es un trabajo de la materia de desarrollo comunitario que imparte el maestro Mario Sabino Aguilar. La reseña dice, intensa, peligrosa, adictiva, conocete una obsesión. La chica buena, Abby Abernathy, no bebe, no se mete en líos y trabaja muy duro. Cree que ha enterrado su oscuro pasado, pero cuando llega a la universidad, un rompecorazones conocido por sus ligues de una noche pone en peligro su sueño de una buena vida. El chico malo, Travis Malo, sexy, musculoso y cubierto de tatuajes. Es justamente el tipo de chico que le atrae a Abby, justamente lo que quiere evitar. Dedica sus noches a ganar dinero en un club de lucha itinerante y sus días al ser el estudiante ejemplar y el seductor más popular del campus. Toda una mezcla explosiva. Un desastre inminente. Intrigado por el rechazo de Abby, Travis intenta colarse en su vida proponiéndole una apuesta que trastocara sus mundos y lo cambiara todo. O el inicio de algo maravilloso. En cualquier caso, Travis no tiene la más mínima idea de lo que ha iniciado un tornado de emociones, obsesiones y juegos que las terminará dañando, aunque puede que también los una para siempre.